Este establecimiento se encuentra en Barichara. El Artépolis goza de una ubicación privilegiada a solo 5 minutos a pie del centro histórico de la ciudad. Se ofrece conexión wifi gratuita y habitaciones privadas o compartidas. Las habitaciones presentan una decoración funcional e incluyen toallas y ropa de cama. Las habitaciones compartidas cuentan con baño compartido con ducha, mientras que las privadas disponen de baño completo privado. A 10 minutos a pie hay un supermercado. En el centro de Barichara hay varios restaurantes. El Artépolis también cuenta con jardín y aparcamiento gratuito. El Aeropuerto Internacional de Palo Negro, situado en Santander, está a 3 horas en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.